qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos sobre la calle prolongación águila azteca a unos tacos varios que se llaman el pichi y yo soy Ani Betancur y acompáñame a ver qué pasa el día de hoy probamos dos tacos uno que es el taco de milanesa que vale 30 pesos y el otro un taco de chile relleno que vale 40 pesos el primero que vamos a probar es el de chile relleno está mal pensado pero ve nomás dos tortillas camita de frijol arroz y arriba trae salsita verde con chicharrón ay 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 está incriminado a ver espérame la tortillita pues realmente sabe a una tortillita comúnmente la que compramos en la de mesa en la de casa un sabor muy sutil del maíz la verdad es la camita de frijol y de arroz fíjate que le hace muy alta sabor al frijolito está muy 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 ligero si está bien la consistencia pastosita pero está muy ligero de sabor el chile lo que me gustó es de que está este blandito si le dieron su tiempito ya tienen buena cocción para que sepa perrono está relleno de queso como tipo queso monterrey la neta con un sabor bien bien ligero el tamaño está está muy bien el sabor pues si le falta muchísimo a todo a todo le falta sabor hasta el campeón también por supuesto que le vamos a poner un 6.5 bueno pues decir pues el de milanesa y checos de nada más dos tortillas igual también está bien está bien chonchona y pues su subida corte y está morada no es un buen pedazo de milanesa pero si el tamaño aquí se importa porque si te los da bien bien gandallones la carne está muy sabrosa tiene sabor rico pero si es un taco sumamente seco la neta siempre hace una coquita porque es un taco bien seco pero no está mal igual los frijolitos ya les falta sabor el arroz igual es la tortita está muy sutil el sabor a maíz déjame ver esta gordita yo tengo que decir la cebollita morada ya estaba como que más ácida más encurtida no le voy a dar un sabor más intenso le había reforzado eso tan seco que tiene después vamos a poner un 7.0 pero me espero que les haya gustado este episodio y eso no es tan cool es una próxima taquería